¡La mataron! Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en el parque ecológico que se encuentra en Bahías de Huatulco. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido a este parque. Es muy amplio y pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. Y vengo con mis amigos porque la verdad me da un poco de miedo venir sola. El ecológico cuenta con tres entradas. Ahorita entramos por la principal. Siempre he querido recorrer este parque porque es algo grande. Y como ahorita acabó de llover, pues el parque se ve muy verde y eso hace que se vea muy bonito. Normalmente este parque era muy visitado por las familias porque tenía un poco mayor de cuidado y todo eso. Y pues ahorita en la noche pues sí es algo peligroso venir. Aquí tenemos a Baldo y a Javi. El primer video que hicimos con Jordán lo grabamos aquí. Por si no lo han visto les dejamos en el link. Mira el pájaro asesino. La agarramos algo así. ¡Hala para que no la atropellen! ¡Ponla por allá! ¡No, ya quiero! Es Jordán, Jordán dominando. La salvaje. Lo malo de este parque o bueno quizá es que cuenta con muchas escaleras y... ¡Ay, sí es cierto! Son muchas escaleras. ¡Ven a ver una foto! Estamos aquí en un lugar en el que supongo que anteriormente las familias venían y pues convivían sanamente. ¿O tú qué dices Javi? Leí y liberamos la iguana, güey. Comenta si ya tienes un nombre para la iguana. Javi, ¿por dónde queda tu terreno aquí? Nos comenta Javi que han venido niños exploradores aquí. Y se los agarra y ya después los descone. Los lleva a su terreno. Podemos ver que pues aquí también practican parkour. Tú, Jordán, que te saltan las clases. Ahorita nos encontramos aquí en una pequeña... Terracota. Antes aquí pues las familias venían, asaban su carne, hacían parrilladas y hacían pijamadas aquí. Javi sigue haciendo pijamadas aquí. Ya llegamos a la segunda entrada. Están más chicas estas entradas, güey, que de esa cosa, güey. Sí, qué da. Tengo más entradas yo que tú con la que te gusta, güey. Podemos ver la hermana de la iguana, iguana. No nos persigue nadie, nosotros. Ya llegamos a otro lugar donde... En otra parada. Puedes descansar. Otra estación. Estamos perdidas. Por allá se encuentra la última entrada, que es la cedería, la tercera. Pero ya no vamos a ir porque está algo lejos. Mandamos a Javi primero para ver el lugar, si no está algo peligroso. Y ya. No vuelve, ¿no? Empieza a gritar y se lo arrastra, la verdad. Al parecer no hay nada, dice. Y pues bueno, aquí no sé realmente muy bien qué es, pero parece como si fueran baños. ¿No? O tanques. Pero no sabría, no sabría por qué. Al parecer esto fue abierto a la fuerza, porque se supone que estaba cerrado y pues no deben entrar. Podemos ver. Y pues allá abajo igual hay como que botellas. Pues viene gente aquí. La recreación. La mataron. Bueno, ahorita ya estamos llegando a lo que sería la cafetería en algún tiempo. El tiempo pues estuvo en uso. Aquí estaba la cafetería anteriormente. Ya estamos algo cansados y pues ya, mejor agarramos vereda para ya salir lo más pronto de aquí ya. Adiós Iguana, cuídate mucho. Javi, cuídala por favor. Bye. Gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Y si fue así, denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos. Bye.